buenos días buenas tardes buenas noches para cuando veas este vídeo un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes les comento es lo siguiente es un vídeo breve rapidísimo de cómo enviar dinero de méxico a brasil y en esta ocasión es bueno también le va a servir si en este grupo nuestro grupo también hay algún otro algún otro pues persona que no sea mexicana de otro país algún otro valedor algún otro panita alguna otra persona que no sea mexicano pero pues que está dentro de nuestro grupo y quiere saber cómo enviar dinero de fuera a brasil pues este vídeo es para ti no obstante déjame decirte una cosa aquí hay métodos y procedimientos y procedimientos que muchos ya conocemos y otros no lo siguiente aquí en el grupo yo sé que también tenemos muchos emprendedores tanto micro emprendedores cuanto pues a aquellos que tienen una empresa consolidada verdad y a veces pues pierden el acceso a la aplicación de su banco mexicano por ejemplo yo en alguna ocasión yo perdí mi acceso a la aplicación de mi banco mexicano que en ese entonces era santander y van comer entonces pues al no tener tu sms al no poder recibir tu sms porque estamos aquí en brasil pues no manches te saca completamente de 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 tus casillas vamos a decir así y poder reactivar el acceso al teléfono a la aplicación pero pues sabes que tú en no se te llegan de repente los correos electrónicos de que tienes un cierto dinero un cierto valor o tú mismo sabes que tienes dinero pues en tu cuenta de méxico y pues es lo siguiente que es lo que hice no es ninguna plataforma de la que tú conoces no obstante obviamente pues necesitamos de la tecnología no es wise no es western union no es money gran no es paypal no es ninguna no es patron o patreon como se digan no es ninguna de esas aplicaciones no es ninguna de esas plataformas sin embargo tú tienes que tener una cuenta activa en esta plataforma aquí en brasil de esta vez no vas a necesitar cuenta en ninguna otra plataforma que no sea de envíos a juan y en méxico ni aquí simplemente tiene que ser una plataforma tiene que ser esta plataforma llamada paquiseguro aquí te voy a dejar las capturas de pantalla y no me dio por increíble que parezca yo siempre grabó los procedimientos y no lo grabé la cuenta que yo tengo no es únicamente de persona física en paquiseguro esta cuenta también la tengo como persona jurídica o sea está atrelado está embutido mi cnpj mi cnpj como le digamos entonces no va a servir si es únicamente de cuenta de persona física tiene que ser de persona pues moral aquí verdad persona jurídica como le decimos en brasil pero puedes intentarlo con número 2 crear un link de venta aquí en esta sección en este apartado de cierto valor ya listo tercer paso verificar cómo está la cotización a través de google el google es un google que tiene todo al momento el cuarto paso realizar tu pago a través de tu tarjeta de débito o de tu tarjeta de crédito y la tienes que pasar de acuerdo a lo que sea por ejemplo mi tarjeta es de débito pero me la aceptó en crédito y la otra vez en una ocasión aquí en brasil hice una compra y la pasé en crédito y no pasó entonces la pasé como débito es algo que solamente los mexicanos que estamos aquí en brasil conocemos que nuestra tarjeta es de débito la tenemos que pasar en crédito y a veces no pasa en crédito la tienes que pasar en débito entonces aquí el momento de realizar el pago coloca su tarjeta y te va a pedir la opción te va a pedir la opción de crédito o de débito y pues ahí le tienes que hacer una o dos veces los mismos datos y una vez la pasas en crédito y la otra vez la pasas en débito y la que pase pues esa es no te olvides que el pago lo debes de hacer de acuerdo con el dinero que tengas este vídeo ya está ella estaba hecho lo volví a hacer porque quedó muy largo y también quedó con algunos problemas aquí en la imagen entonces lo volví a hacer lo estoy haciendo ahora jueves nuevamente son en este momento a las 7 de la mañana lo estoy haciendo nuevamente porque pues lo prometido es deuda y está ahí la cotización fue en ese momento fue en tres pesos con tantos casi dos pesos entonces pues me dio el dinero exactamente que tenía ya en en méxico me dio 300 reales exactitos aquí y tú vas a ver ahí los descuentos que tuve mil pesos me dio 300 reales que realmente me quedé muy feliz porque pues en un tiempo atrás mil pesos sería pues como como que 200 no y en este momento pues si me quedé bastante satisfecho porque pues yo estaba necesitando dinero y necesitando dinero pues como le decimos aquí en la hora la hora necesitando varo inmediatamente entonces dije pues como chingados le hago como mando el dinero dije paypal sí pero me va a cobrar una tarifa como de 10 15 reales pues sí reales dije cómo le hago wise me va a cobrar como unos también 10 que mejor no entonces me puse ahí dije pues alguna cosa tengo que hacer después me acordé a yo hago venta y a mi maquinita de cobros de pague seguro ya no estoy usando la maquinita porque después en primer año me fue una fue gratis la anualidad y después pues tenía que estar pagando la anualidad entonces como que pare de vender y no me fue redituable entonces pues la devolví y ahora solamente hago los cobros a través de pues de piz o a través del link esito este de aquí entonces pues yo creé el link puse los datos puse el cobro y el cobro obviamente fue hecho en pesos fue hecho en reales mira te pongo la empezó ahí te pongo la captura de pantalla exactamente cuánto me dio cuánto recibí y otro detalle el dinero va a caer a la cuenta se va a ver reflejado a la cuenta de que tú vas a tener un dinero a recibir o como le decimos aquí un lanzamiento futuro y la demora del tiempo de tardanza fue únicamente en menos de un día por ejemplo esto lo hice en la madrugada eran las 3 de la mañana y el dinero tuve al día siguiente ese tiempo fue el tiempo pues que se tardó prácticamente 24 horas fue bastante rápido yo sé que wise es más rápido sin embargo pues lo que quería era ahorrar era ahorrar y recibir el dinero inmediatamente prácticamente apenas apenas tanto el recibir el dinero sino ahorrar 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 y ese fue el método que realice entonces nuevamente hay que recapitular tienes tienes que tener tu cuenta en pague seguro de persona física pero también que sea como de que haces ventas no únicamente para recibir dinero sino que también vendas paso número 2 verificar la cotización en google cuánto está el real contra el peso paso número 3 crear tu link de venta paso número 4 pagar a través de tu tarjeta bancaria mexicana y otro detalle muy importante si tu tarjeta es van comer y requieres el número de token para realizar pues la transacción tal vez si no te va a dejar si tú tienes una tarjeta por ejemplo santander o hsbc o vanamex donde tal vez no te requiere el token porque el valor es mínimo si te va a dejar hacerlo en mi caso mi banco ya no estoy usando ni van comer ni santander ni los bancos que tenemos allá en méxico y estoy usando únicamente g banco es un banco pues de van regio no soy regio pero es el único que me ha tenido las mis necesidades de dinero allá en méxico por un año me siento bastante satisfecho entonces si tienes como abrirte una cuenta en ese banco también allá pues pues hazlo no es para patrocinado no es nada no 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 es publicidad bueno fuera verdad pero me de acuerdo a los límites pues no no muevo mucho dinero en méxico relaciona al banco y aquí en pague seguro pues fue bastante bueno yo sé que pues se tardó muchos queremos el dinero pues inmediatamente a lo largo del día pero yo quería pues el dinero si rápido y al mismo tiempo pues ahorrar tú no tienes esa cuenta pues te voy a dejar mí y link para que te abraza una cuenta en pague seguro ya tienes que tener tu residencia independientemente si es temporal o permanente o sea ya debes de tener tu documento este rn si no lo tienes pues lo tienes que sacar tienes que tener tu cpf tienes que tener eso si no lo tienes pues no te va a servir verdad para que abras tu cuenta y esto lo digo porque yo sé que hay personas curiosas que tal vez están aquí a turismo y van a querer hacer eso y ni siquiera tienen cpf o están aquí de residentes temporales y nada más tienen cpf pero no tienen el rn o tienen el rn pero no tienen el cpf entonces pues debes de tener las dos cosas si no pues no te va a servir ahí te dejo mi link de invitación para que lo puedas hacer y espero pues si te sirva y bueno pues nos vemos